Cuba Información Estamos viviendo tiempos tremendos con muchísimas informaciones que se nos agolpan porque están sucediendo muchísimas cosas y bueno, hablaba con Lázaro antes de comenzar el programa sobre que tenemos una efeméride muy importante que se conmemora precisamente en esta fecha, 13 de marzo se conmemora el 56 aniversario del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj por el directorio revolucionario también la muerte de José Antonio Echeverría o sea, un acontecimiento que ocurrió en Cuba en el año 1957 y fue de los grandes epopeyas del pueblo cubano y Lázaro quería decir unas palabras, no quería dejar pasar esta fecha Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía nuestra gratitud siempre por estar ahí Efectivamente, ayer, día 13 de marzo se conmemoró el 56 aniversario del asalto al Palacio Presidencial y a la operación de la toma de Radio Reloj un hecho heroico y que está en la historia de Cuba como una de las acciones más valientes más arrojadas, protagonizadas por jóvenes universitarios cubanos para los que todavía dicen y tergiversan la historia manipulan la historia y engañan a la opinión pública como el caso de la prensa burguesa y no solo la prensa burguesa sino representante de la derecha más rancia del Estado español como es la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre hemos tenido que escuchar recientemente a raíz de la visita de una de las mercenarias llamadas Damas de Blanco donde esta persona, Esperanza Aguirre hablaba de que Cuba era un país próspero antes del triunfo de la revolución que había prosperidad, democracia, etc. Pues bien, hay que decir a esta señora y a todas las personas de su corte y de su perfil ideológico que en 1957, el 13 de marzo estos jóvenes universitarios cumplieron con el compromiso contraído en la llamada Carta de México cuando se firmó un pacto entre las fuerzas revolucionarias con el líder de la revolución cubana el compañero Fidel y ya estando los rebeldes en la Sierra Maestra combatiendo por la libertad de Cuba y por la libertad de la independencia de Cuba desde el 2 de diciembre de 1956 empeñando con la acción la palabra de que seremos libres o seremos mártires en ese año 1956 pues se produce esta acción en el año 57 de estos jóvenes hay que decir que 28 jóvenes se inmolaron aquel día y dejaron escrita una hermosa página en la tradición de combate revolucionario yo digo que si en Cuba se vivía bien y había prosperidad ¿cómo es posible que jóvenes revolucionarios en lo mejor de su vida y con una proyección de futuro porque no era incluso hay que tener en cuenta lo que era la universidad antes en Cuba yo creo que lo que era la universidad y quienes podían acceder a estudios universitarios pues bueno esa acción dirigida por ese extraordinario líder de estudiantes José Antonio Echeverría que fue asesinado en las calles Habanera después de esa acción pues demuestra el espíritu revolucionario la ansia de independencia y de verdadera libertad que estaba en esa heroica generación no era fácil realmente organizar una acción de este tipo dijo José Antonio Echeverría antes de la acción si caemos que nuestra sangre señale el camino de la libertad porque tenga o no nuestra acción el éxito que esperamos la conmoción que originará nos hará adelantar en la senda del triunfo pero es la acción del pueblo la que será decisiva para alcanzarlo eso fue lo que dijo José Antonio Echeverría el ejemplo de también conocido como Manzanita y el de sus compañeros fue otro detonante de rebeldía que se extendió como la pólvora por todas las provincias del país por todos los lugares donde se coordinó la lucha clandestina en las ciudades con la lucha en la Sierra Maestra yo creo que merecido homenaje tributo a esta fecha y recordar a todos aquellos ignorantes a los desentendidos desinformados y a todas esas personas de mala fe que ese espíritu esa semilla de esa tradición está presente también en el pueblo de Cuba y en las generaciones nuevas formadas por la revolución cubana en las nieées las